Si te encuentras sola Y extrañas mis besos Cierra tus ojitos Y recuerda todos los bellos momentos Tantas madrugadas Tanto beso a solas Tanto cariñito Tanto amor bonito Tanto amor de sobra Despiertas pensando Soñando en mis besos Pensando, pensando En un bello recuerdo Cuando tenía tu cuerpo En la playa y la luna Alumbraba la noche En que te hice el amor Tu hermosa princesita Llora el mismo diablo Romántico, enfermo Y loco por tu amor Terminamos cansados Por tantas caricias Yo respire tus besos Tu aliento y tu amor Y ahora que estás tan lejos No puedo mirarte Se me hace imposible Poderte olvidar Y si te encuentras sola Triste por mis besos Y si te he llamado Y no me has contestado Yo puedo entenderlo Yo paso mis noches Pasiendo botellas Y entre copa y copa Hasta la madrugada Llega tu recuerdo Despierto pensando Soñando en tus besos Pensando, pensando En un bello recuerdo Cuando tenés tu cuerpo En la playa y la luna Alumbraba la noche En que te hice el amor Tu hermosa princesita Llora el mismo diablo Romántico, enfermo Y loco por tu amor Terminamos cansados Por tantas caricias Yo respire tus besos Tu aliento y tu amor Y ahora que estás tan lejos No puedo mirarte Se me hace imposible Poderte olvidar No puedo trapotear No puedo trapotear No puedo damas Ni siquiera Y ahora que estás tan lejos Gracias por ver el video.